¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de redes sociales, ahora en el municipio de Cozolecacá, llevándole pues parte, parte de las imágenes y bueno, esta sección la vamos a hacer principalmente para todos aquellos que, paisanos que se encuentran en algunos otros estados de la república e incluso en otros países. A ustedes hermanos, paisanos, les dedicamos esta sección, les estaremos llevando pues parte, parte de tomas, escenas de los municipios cercanos para que precisamente pues usted se sienta, se sienta en casa. Así que los saludamos desde el municipio de Cozolecacá que en la explanada de este parque central. Así que pues parte, parte de lo que estamos implementando a través de estas benditas y hermosas redes sociales. Por aquí lo vamos a dejar con la imagen local. Gracias por seguirnos a través de todas las redes, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, en fin, todo hasta donde podemos llegar. La imagen local y por cierto por ahí vimos a los jóvenes del Pentathlon. Vamos a ver por allí lo que están realizando el salto del tigre, si no me equivoco, es como le llaman a esta actividad. en la segunda actividad. Aquí no se puede formar. Vamos a ver. Chau. ¡Vamos! ¡Vamos!